TACCAL GEN 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 Muy buenas a todos y bienvenidos a TACCAL GEN Pues nada, en este video venimos a hacer el reto recicla bg9 Asi que nada, yo he realizado dos pequeños objetos, ya que eran bastante simples en primer lugar he hecho un pequeño sentador con unos guantes de cuero, un sentador de la mano de dos capas. Y en segundo lugar digamos que un pequeño kit de herramientas en el cual utilizando el tubito que queda de las bolsitas de perro de caca, pues nada, lo hemos rodeado de cinta americana para llevar un pequeño extra para reparaciones y en el interior llevamos un pequeño kit de costura, un par de imperdibles y agujas. Así que nada, si os apetece ver cómo lo he realizado, ahora os mostraré unas pequeñas imágenes. Bueno, quería nominar antes de nada al compañero Frank de Naturaleza Hermética, así que nada, a ver si se quiere unir al reto, que además es muy participativo y vemos que se le ocurre por casa, ¿de acuerdo? Pues nada, un saludo a todos. Pues nada, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!